Música Pues mis amigos, por aquí los saludo con mucho gusto A todos mis suscriptores por allí de YouTube Por aquí, iniciando en un nuevo vlog Un nuevo video por aquí Ya nos dirigimos a este evento de este sabadito Esta vez toca por aquí en la ciudad de Marlin, Texas Ahorita aquí voy pasando por Waco Por aquí está el... Por aquí el de Bailor, por ahí Y pues ahorita por ahí nos dirigimos rumbo para Marlin, mis amigos Nada más que ahorita voy a recoger mi staff Mi staff técnico por ahí A Hawái, hoy por ahí él me va a acompañar en este evento Y pues esperemos que nos va muy bien Y pues por ahí vamos a estar transmitiendo más al rato Grabando videos y todo Y pues por ahí estamos mis amigos Por aquí iniciamos Pues amigos ya llegamos por aquí al salón Por aquí vamos a ver a ver si está abierto o no Todavía estamos temprano Son las 3 y pues vamos a tener tiempo de ir a armar todas las bocinas Por aquí ahí viene el hermosísimo Hawái Ya lo conocen por ahí Por ahí también por ahí Mi boy Esco Pablo, ¿verdad Pablo? Me dicen Esco Esco, amo, en las redes sociales Esco Ya tú sabes, ¿cómo estás? All right, ahí está Ahorita pues ahí anda con nosotros el staff Y pues como les digo por aquí está el salón Por ahí les muestro un poquito Se ve que está muy bonito, muy grande Y pues a ver qué pasa Bueno pues por ahí vamos a seguir orando mis amigos Y ahí estamos Ya por aquí andamos mis amigos Por ahí ya parqueamos la trailita Y aquí va a ser el evento de esta tarde Marlin Y en este saloncito Por aquí Por ahí van allá los ayudantes Say hi to the channel, you two channel ¿Cómo andan? Muy asco Ahí viene el staff Espéranla por ahí en Hawái A ver Hawái Repórtate Vamos a ponerle ambiente a este pedo Ahorita ya andan El staff bueno mis amigos Pues por aquí vamos a andar armándolo Un amor perdido Para el otro punto Y en el cielo Ya no me atаты Vamos a agarrar Adiós 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 en la próxima